Conocí en la escuela A una chica peculiar Con su piel de terciopelo Y su mirada que me va a matar Sus labios llevan fuego Su sonrisa sin igual Sin habla yo me quedo al verla caminar Linda, su nombre linda Como nadie y es incomparable Linda es en verdad Al verla tiemblo No me puedo controlar Con su perfume yo me pierdo Y dejo de funcionar En la clase de mate Me comenzó a hechizar Tan solo con verme a los ojos Me convence de evitar y acopiar ¿Qué voy a hacer? Si no puedo decirle que no Al paso que voy Yo seré su esclavo de amor Tengo que encontrar Tengo que encontrar Una cura para este mal ¿Qué es? Linda, su nombre es linda Linda, su nombre es linda Como nadie y es incomparable Linda es en verdad 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 unterwegs Linda, su nombre es linda Linda es en verdad Gracias por ver el video